bienvenidos amigos y amigas a un vídeo más para el canal así que el día de hoy tenemos aquí esta bocina inalámbrica de la marca una hora la cual hemos estado probando todos estos días y el día de hoy vamos a hacerle el unboxing así que no siendo más comencemos bueno amigos y amigas vamos a comenzar con el vídeo con este parlantico que están viendo aquí antes de eso queremos agradecerle a la marca una hora por habernos enviado este producto el cual ya hemos probado días anteriores y hoy vamos a hablar de él cómo funciona qué hace y dónde lo pueden adquirir lo primero que nos vamos a encontrar en la cajita es esta guía que están viendo aquí esta guía es nuestro manual de uso de nuestra bocina inalámbrica también nos vamos a encontrar con este sticker que es la garantía de nuestra bocina como ustedes lo están viendo ahí en pantalla seguidamente nos vamos a encontrar con este cablecito más conocido como cable auxiliar o cable de uno por uno que es de la entrada 3.5 para conectar dispositivos que no tengan bluetooth también nos vamos a encontrar con este cablecito que es el de carga que viene de usb a tipo c con el cual vamos a poder cargar nuestro parlante lo chévere es que viene contramarcado y aquí también encuentran que viene contramarcado quiere decir que es de buena calidad esto muy pocas marcas hoy en día lo están haciendo de ponerle así sus cables contramarcado así que es algo que nos está empezando a llamar la atención y por aquí tenemos nuestra bocina inalámbrica que es la que todos tienen curiosidad de saber que contiene que trae y cómo funciona en la parte superior nos vamos a encontrar con cinco botones estos cinco botones tienen cada uno diferentes funciones el primero es para cambiar las luces porque esta bocina es rgb como se ve ahí en la caja contiene diferentes cambios de luces como lo ven ahí aquí van cambiando al ritmo de la música también lo pueden hacer este botoncito que hablamos anteriormente si yo lo mantengo oprimido va cambiando la diferencia de las luces mire tan bonito tan chévere que empieza a iluminar y yo le puedo poner cualquier secuencia que a mí me guste o me llame más la atención también nos vamos a encontrar con un botón que es el botón central que es el botón de apagado y de encendido de nuestra bocina inalámbrica en el costado izquierdo tenemos el botón de bajar el volumen o de cambiar la canción hacia atrás y en el costado derecho tenemos el botón más que es el botón de subir el volumen y de cambiar la canción hacia adelante aquí nos vamos a encontrar también el botón de play o pausar para reproducir nuestras canciones o pausarlas en el momento que nosotros queramos en cuanto a esta bocina el tamaño de ella es un tamaño de 16 centímetros y su diámetro es de 7.2 centímetros es una bocina pequeña así que cuando ustedes la escuchen sonar van a quedar impresionados porque es una bocina muy pequeña pero contiene un sonido que van a quedar impresionados con él en la parte trasera trae aquí esta gomita con la cual protege aquí las entradas en estas entradas encontramos la entrada del tipo c que es para cargar nuestra bocina la entrada para colocarle una usb con música o una micro sd y aquí podemos conectar nuestro cable auxiliar que vimos anteriormente en cuanto a la bocina tiene una calidad de sonido de 10 watts así que va a sonar con buena potencia buenos bajos buena calidad de sonido y lo bueno es que ya viene con bluetooth 5.1 así que va a ser algo espectacular porque cuando ustedes la coloquen y quieran en su celular irse a cierta distancia pues no se va a cortar la señal va a seguir sonando tiene un alcance hasta de 10 metros y lo bueno es la batería esta bocina tiene una duración de batería casi hasta de 5 horas continuas así que va a ser algo chévere para llevarla algún paseo alguna salida algún lado que queramos hacer una mini fiesta o escuchar música al aire libre pues con ella lo podemos hacer porque siendo tan pequeñita no nos va a incomodar para nada a la hora de transportarla el peso de esta bocina pues simplemente de 495 gramos cosa que no es tan pesada pero es una bocina de muy buena calidad en cuanto a la compatibilidad de esta bocina inalámbrica de una hora es compatible con sus computadores con sus tablets sus celulares con cualquier dispositivo que tenga vinculación con bluetooth simplemente ustedes van a venir así como yo voy a mostrar aquí yo activé mi bluetooth y la bocina está parpadeando en la parte de arriba así que aquí me aparece el nombre de ella simplemente la voy a emparejar y listo después de que la empareje le voy a decir aquí vincular si quiere recibir llamadas también puede ser ya quedó ahí emparejada y ahí le ponemos a reproducir música y les va a sonar mucho por derechos de copyright no puedo ponerle la música pero si ustedes se animan a comprarla a obtenerla les garantizo que el sonido va a ser muy bueno y lo último que van a enterarse de esta bocina es lo siguiente si ustedes tienen dos bocinas de estas las van a poder emparejar o sea pueden poner esta y otra bocina y les va a sonar las dos al tiempo simplemente se oprime el botón y se van a encontrar los dos bluetooth y se van a emparejar y van a poder reproducir el sonido de su dispositivo a las dos bocinas y les va a sonar vean así que amigos y amigas si ustedes se animan a comprarla donde la pueden conseguir en la página de mercado libre y también la pueden conseguir en la página oficial de una hora ahí la pueden conseguir este producto varía el precio dependiendo de cada país pero lo bueno es que esta bocina inalámbrica la van a encontrar en un precio increíble que ustedes se van a sorprender por su calidad de sonido y el precio los va a dejar mejor dicho matados si te gustó apóyalo con un poderoso like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo amigos chao chao chao